Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. En la corta historia del canal hemos venido hablando de algunos proyectos para hacer remakes de películas emblemáticas como los casos de Face Off, Cara a Cara, Horizonte Final, Los Otros o Anaconda. Es por ello que me he decidido hacer un vídeo exclusivo hablando de otros proyectos de remakes de los que se han venido hablando en las últimas semanas o meses, si bien también es cierto que algunos de ellos llevan desarrollándose desde hace años, es decir, que si finalmente llegan a ver la luz será una auténtica sorpresa. En todo caso, vamos a hacer esta reseña especial de noticias sobre remakes en 3, 2, 1, LASK. El primer proyecto del que vamos a hablar quizás sea también el más sorprendente, ya que aunque su estreno tuvo lugar hace 20 años, sigue estando completamente vigente y presente en el imaginario colectivo de muchos, sobre todo de los que nos gusta el buen cine. Se trata del proyecto para hacer una nueva versión de Memento, la cinta de Christopher Nolan que, entre otros elogios, llegó a tener una nominación al premio de la Academia por el mejor guión original. En su metraje, Guy Pearce interpretaba a un hombre aquejado de una extraña enfermedad que le impedía tener recuerdos a corto plazo, motivo por el que su memoria se reseteaba, por decirlo de alguna forma, cada 15 minutos, más o menos. Carrie Amos y Joe Pantoliano, que habían coincidido anteriormente en The Matrix, también formaban parte del reparto de esta película, de la que ahora se quiere hacer una nueva adaptación. Aunque, bien es cierto que desde que se habló de este proyecto, ya han pasado algunos años y desde entonces, nada. O sea que, igual, es uno de estos proyectos que se divulga por los mentideros de Hollywood, pero que finalmente quedan en nada. Continuamos con otra de esas míticas películas que llevan años desarrollando un remake, aunque en este caso es más comprensible. Habida cuenta de que la cinta original es de 1969, estamos hablando del clásico del western The Wild Bunch, Grupo Salvaje, dirigida por Sam Pekinpah, que Warner Bros. lleva intentando levantar una nueva versión desde el año 2011. Ahora parece que finalmente Mel Gibson podría encargarse de escribir y dirigir un remake, que además trasladaría la acción de la cinta a la actualidad, y mostraría el enfrentamiento entre la CIA y los grupos de narcotraficantes mexicanos. Proyecto que además podría contar con nombres interesantes de Hollywood, como Michael Fassbender, el ganador del Oscar, Jamie Foxx, o Peter Binklage, el conocido Tyrion Lannister de la serie de HBO Game of Thrones, Juego de Tronos. ¿Llegaremos a verla algún día? Cambiamos radicalmente de género para hablar de Scrooget, clásico de la comedia que en España conocemos como Los fantasmas atacan al jefe, que se estrenó en 1988, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Bill Murray, y que es una versión del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens. En esta película, Murray interpretaba a un mezquino productor de televisión que en la víspera de la Navidad recibía la visita de tres espíritus de su pasado, de su presente y de su futuro que le harían replantearse su vida. Ahora parece que el cómico Kevin Hart, al que conoceréis por las dos nuevas versiones de Jumanji, sería el protagonista de una nueva versión. En este clásico, mil veces visto por la pequeña pantalla, que recaudó en su día 100 millones de dólares en todo el mundo. Aunque no os creáis que un requisito indispensable para hacer un remake es que sea una cinta unánimemente aplaudida por la crítica. Es el caso de Una proposición indecente, drama de 1993, que hace un par de años Paramount confesó que estaría desarrollando para una nueva adaptación. En la cinta original, Woody Harrelson y Demi Moore interpretaban a una pareja que pasaba por graves apuros económicos y que encontraban una vía de escape en la figura de un multimillonario interpretado por Robert Redford, quien les ofrecía un millón de dólares por pasar una única noche con la mujer en cuestión. Como digo, no es que fuese una película que los críticos venerasen. De hecho, fue una de las favoritas en la edición de los premios Rachi de dichos años, que, como sabéis, los fans del canal son algo así como los anti-Oscar, aunque recaudó en todo el mundo 300 millones de dólares, que es otro de los requisitos, este sí, fundamental para que un estudio se plantee hacer una nueva versión de un clásico ya estrenado. Y parece ser que el año 1993 dio para mucho, porque el mismo año se estrenó también Cliffhanger, en España máximo riesgo, de la que también se estaría preparando un remake, y un remake además con protagonista femenina, aunque otro hombre de acción como Jason Momoa estaría negociando también para aparecer en un papel secundario. Todo ello en sustitución del original Sylvester Stallone, quien era obligado por un grupo de ladrones a recuperar unas sacas de dinero que estaban esparcidas por las montañas rocosas. El propio Sly confesó en sus redes sociales recientemente que también estaría interesado en protagonizar una secuela. Así que vete tú a saber con un hombre que lleva haciendo toda una carrera, toda la vida siendo Rocky, todo es posible. Y es que Stallone es una máquina de poner en marcha y de seguir facturando con sus películas y sus papeles más emblemáticos. Ya se anunció la serie de televisión basada en Cobra, el brazo fuerte de la ley, y también el propio Stallone se ha encargado de airear, que estaría tentado de hacer secuelas tanto de Tango y Cass como de Demolition Man. La primera de ellas, Tango y Cass, era una comedia de acción donde le acompañaba a Carl Russell, quien, preguntado al respecto, dijo que no está tan convencido de que sea una buena idea hacer esta secuela. Y en la segunda, Stallone se enfrentaba a Wesley Snipes, quien le acompañó también en la tercera entrega de The Expendables, los mercenarios. En Demolition Man, ambos interpretaban a un criminal y al policía encargado de detenerle, ambos de los cuales terminaban siendo criogenizados para despertar en un futuro utópico donde la sociedad había erradicado el crimen. Y más o menos de las mismas fechas, concretamente en 1996, se estrenó la película The Craft, conocida en España como Jóvenes y Brujas, que protagonizaron las aspirantes a estrellas de cine en aquel momento, Fyru Zabalk o Neve Campbell. Esta historia de terror para adolescentes que presentaban a un grupo de chicas obsesionadas con la magia negra, está también siendo tentada para una nueva versión producida por el estudio Blumhouse, que se ha especializado en películas de terror de bajo presupuesto en los últimos años como las franquicias de Paranormal Activity, Insidious o Feliz Día de tu Muerte y sus respectivas secuelas. Este proyecto podría tener luz verde ya debido a una moda reciente sobre temática similar como por ejemplo las ficciones, en este caso televisivas, tanto de Sabrina como de Embrujadas. Ambas ficciones han tenido sus respectivos remakes catódicos. Y nos despedimos mencionando un proyecto que definitivamente parece que no terminaremos viendo. Pero aunque solamente sea por curiosidad, merece la pena destacar que hubo hace unos años la intención de hacer una nueva versión de Comando, una película de acción en los comienzos de Arnold Schwarzenegger, donde interpretaba a un ex coronel de las fuerzas especiales que ya estaba retirado y cuyo nombre era John Matrix, tócate, que debía rescatar a su hija de unos terroristas. David Ayer, que fue el director de la película de Suicide Squad, de la que ahora mismo se rueda una secuela, se habría puesto detrás de las cámaras, mientras que el hipotético protagonista habría sido Sam Worthington, lo que ya de por sí habría sido bastante curioso, puesto que Worthington ya habría sustituido a Schwarzenegger tanto en la cuarta entrega de la saga Terminator, Terminator Salvation, como en la mente de James Cameron como su actor fetiche. Ahora que sabemos que Worthington seguirá siendo el principal protagonista de las secuelas de Avatar que recientemente se pusieron de nuevo a rodarse después del obligado parón por el problema que todos sabemos. En fin, con este remake fallido de Comando nos despedimos por hoy, pero regresaremos mañana mismo. Así que si quieres seguir estando informado de todo lo relacionado con el séptimo arte y la pequeña pantalla, ya sabes lo que tienes que hacer. Dame like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.